... ... ... ... ... ... ¿Ven? Sin el bajo, no suena el bajo. Y entonces cuando me preguntan quién es mi bajista favorito, yo les digo Juan Sebastián Bach. Porque las melodías que yo escribo en mi canción al bajo, hacen que el bajo suene precioso, el bajo hace que todo lo demás suene muy claro. Y ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Y cuando va, no escribe bajo, es porque cuando va a entrar va a ser adicción. No, 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 no. Ese es nuestro llamado.